Tenemos que empezar hablando de quienes esperaban a las mujeres mayores entrando en el portal y allí las asaltaban. Hablamos de tres individuos detenidos por la Policía Nacional que empleaban el peligroso método del mataleón para robar a sus víctimas. Actuaban en el centro y en las calles de Chamartín. Bueno, pues hasta una de esas calles de Chamartín, nos vamos a ir ahora mismo en directo, en una de esas calles donde se han producido esos robos con violencia en los portales. David, ¿dónde estás concretamente? ¿En qué calle? Pues así es, Emilio. Esta es una de las calles donde se produjo esa técnica, la técnica del mataleón, y concretamente es en la calle de Antonio Pérez, aquí en pleno corazón del barrio de Chamartín. Uno de los agresores, concretamente el que actuaba aquí en esta calle, pues ya está en prisión provisional y todo gracias a la Policía Nacional. Buenas tardes, Pablo de Jupol. Hola, David. Muy buenas tardes. ¿Cómo se producía esa técnica? ¿Cómo se produce? ¿Cómo actúan esos agresores? Bueno, pues estos agresores lo que hacen es controlar a sus víctimas cuando van a retirar la paga al banco, a sacar dinero a los cajeros, las siguen hasta sus portales, y cuando acceden al portal aprovechan en ese instante para sorpresivamente y por detrás agarrarles, estrangularles por el cuello hasta que pierden el conocimiento. Y es en ese momento en el que aprovechan para sustraerle todos los objetos de valor, tanto el dinero como joyas que puedan portar. Es una técnica muy agresiva, es decir, ¿puede llegar a causar la muerte? Efectivamente, hombre, si se exceden en ese estrangulamiento, efectivamente puede causar la muerte, pero ya no solo la muerte, sino las lesiones graves que les pueden causar a estas personas mayores cuando al desvanecerse se golpean la cabeza o partes de su cuerpo contra el suelo al caer. Tenemos en varias ocasiones que atender a las víctimas por este tipo de lesiones. Tres de los agresores, dos actuaban en pleno centro y otro aquí en San Martín. Uno ya está en prisión provisional y los otros dos? Pues no sé decirte ahora mismo, David, pero efectivamente lo que tenemos es que felicitar la labor de investigación de nuestros compañeros, esos dispositivos que realizan una vez que se tiene conocimiento de este tipo de hechos y cómo dan con los autores de estos hechos y los pasan a disposición judicial. Concretamente la quise, es cierto que el juez lo ha mandado a prisión provisional y estamos sin noticias de los otros dos todavía. Gracias, Pablo, por atendernos. Pues, Emilio, Francín, hemos podido hablar con una de las personas que sufrió esta terrible técnica y esto es lo que nos ha contado. Vean. Que yo subía con la compra y al bajar del ascensor yo me fía mi puerta. Están abriendo las puertas de la calle, me ha cogido y me ha, por así, y me ha tirado. Cuando yo he despertado no podía hablar. Quedé inconsciente. El tiempo que estuve inconsciente no le puedo decir. Es decir, que le ahogaron. Me ahogaron, si no podía hablar. Me robaron, me quitaron todos los anillos que llevaba, una pulsera, un colgante y el bolso. Bueno, tremendos estos casos. Esperemos que caiga todo el peso de la justicia contra estos desalmados.